CAPÍTULO 6 HAMBRE Desilusionado, Felipe esperaba en la estación del autobús en Lake Charles. Iba a ir a Florida para jugar con el equipo en Coco, Florida. El mánager le dijo, se les permite a los negros jugar en Florida. Felipe estaba esperando en la estación, pero realmente no quería ir a Florida. Quería regresar a la República Dominicana. Felipe se subió al autobús e iba a sentarse enfrente, pero estaba prohibido. Solo la gente blanca podía sentarse enfrente. Todos los blancos se sentaban enfrente y todos los negros se sentaban en la parte trasera. Felipe no era la excepción. Se sentó en la parte trasera del autobús. El autobús paraba frecuentemente. Mucha gente se bajaba y se subía. Después de unas horas, el autobús paró y el chofer gritó, ¡A comer! Felipe estaba feliz porque tenía mucha hambre. Todos los blancos se bajaron del autobús y entraron al restaurante. Todos los negros se bajaron también, pero no entraron al restaurante. Estaba prohibido. Los negros no podían entrar al restaurante. Todos los negros fueron a un área designada para collards. Felipe no comprendió la palabra collards, pero notó que todos los negros formaron una fila en esta área. Felipe fue con los negros y esperó en la fila. Mientras Felipe esperaba en la fila, notó que los negros que estaban adelante en la fila salían con fruta y sándwiches. Le llamó la atención un sándwich en particular. Era en forma de disco y olía delicioso. Felipe tenía mucha hambre y quería comer el sándwich y quería comer el sándwich que olía delicioso. Continuó esperando, pero después de unos minutos, el chofer gritó, ¡Wreck-en-Wrecksburg! Felipe no lo entendió, pero observó que los negros salieron de la fila. Todos se subieron al autobús y otra vez Felipe se sentó en la parte trasera del autobús. Tenía mucha hambre. El autobús continuó hacia Florida, parándose frecuentemente. Cuando el autobús se paró, Felipe, que ahora tenía muchísima hambre, se preguntó, ¿Vamos a comer ahora? Después de unas horas, el autobús paró para comer. El chofer gritó, ¡A comer! Y entró al restaurante. Entonces, todos los blancos se bajaron del autobús y entraron al restaurante. Los negros no podían entrar al restaurante, así que se bajaron. Felipe se bajó del autobús y esperó un momento para observar dónde iban a formar la fila para los negros. Ahora Felipe tenía mucha hambre. Esperaba en la fila, observando a la gente que tenía fruta, sándwiches y otra comida. En particular, notó los sándwiches que tenían forma de disco y que olían delicioso. Felipe olía los sándwiches y quería comerlos. Ahora tenía muchísima hambre. Después de esperar en la fila una eternidad, el chofer salió del restaurante y gritó, ¡Rica Fritz! ¡Rica Fritz! ¡Rica Fritz! Felipe entendió perfectamente. Regresó al autobús, se subió y se sentó en la parte trasera. Tenía muchísima hambre. El mismo escenario se repitió y repitió. Se repitió por toda la ruta a Florida. Durante tres días, Felipe estuvo en el autobús. Durante tres días casi no comió nada. Llegó a Florida con muchísima hambre. Sufría de cruel discriminación, horrible hambre y extrema fatiga. Quería regresar a la República Dominicana. Cuando el autobús estuvo a unos kilómetros de Coco, la última persona blanca se bajó del autobús. Felipe estaba solo. No había otra persona, ni blanca ni negra. Felipe decidió moverse y fue a sentarse enfrente. Se sentó detrás del chofer y el chofer respondió con sentidos furiosos. Felipe no entendió ni una palabra, pero comprendió exactamente lo que quería el chofer. Quería que se sentara atrás. Felipe no se movió. El chofer gritó más, pero Felipe lo ignoró y no se movió. No quería problemas, pero no iba a moverse atrás. Especialmente cuando no había ninguna otra persona en el autobús. Estaba completamente disgustado. Felipe se sentó detrás del chofer, contemplando su regreso a la República Dominicana. Ya no quería estar en los Estados Unidos. Quería regresar a casa. Prefería vivir en una dictadura que en una democracia donde se abusaba de gente inocente. Felipe se sentía con el conflicto de qué hacer. ¿Me bajo en Coco o continúo a Miami para regresar a casa? Por fin, después de tres horribles días, el autobús se paró en Coco y Felipe se bajó.